Hola chicos, bienvenidos a NimaGames, yo soy Sergio y... Hoy vamos a seguir jugando a Arte los Bambando ¡Qué ganas! ¡Esto va a ser épico! ¡Pero antes me tenéis que ayudar! Suscríbete ahora al canal, dale like a este vídeo y pon la palabra en comentarios, araña Si haces todo eso, me ayudarás a que... ¡Nad, nad, no me devoren la vida real! ¡Esa era la Arte! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios, Dios! ¡Ay, ay, ay! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡No vengas, no vengas, no vengas! ¡No vengas, no vengas! ¡No vengas! ¡No vengas! ¡No vengas! ¡No vengas! ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre! ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? ¿Qué me está persiguiendo? ¿Para dónde voy? ¡Ahí, esa puerta está abierta! ¿Eh? ¿Una fiesta de cumpleaños? ¿Esto qué es? ¡He reparar la antena! ¡Mi dron ha vuelto! ¡Ya tengo el dron! ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, pues ya que tenemos el dron, tenemos ese botón de ahí que seguro que activamos algo con eso ¡Dron! ¡Ves el botón! ¡Pero dron! ¡Dale al botón! ¡Al botón! ¿En serio? ¡Gracias! Podemos customizar el dron, lo podemos pintar, rojo, 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 yo lo quiero rojo ¡Aquí hay un panel! Bueno, hay varios paneles por lo que veo ¡Error! 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 Me imagino que este hará... ¡Error! Y este me imagino que también hará... ¡Error! ¡Jajajaja! Podría ser que... ¡Claro! ¡Claro! Tendremos que adivinar una combinación dándole a estos paneles Vale, le he dado a este... Este no creo que sea ¡Error! ¡No! ¡Un año más tarde! ¡No me lo creo! ¡Lo he conseguido! ¡Let's go! La tarjeta... Verde... Mira, esta es la familia... Este es Bambam, Bambalena... Este es el... ¡Ah! Se llama Jumbo Josh... Este es el que nos destrozó el ascensor... ¡Jumbo! ¡Oh! Y esta es la araña, chicos... Y no pone cómo se llama... ¿Os imagináis que la tengo detrás? ¡Que no esté! 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 ¡Agua! Tengo mucho miedo, chicos... ¡Yo no entro por ahí! Vale, estas son las instrucciones para los trabajadores... Trabajar en grupos no menores de dos... ¡Yo soy uno! ¡Llevar linternas en todo momento! Las linternas están en la sala de equipos... ¿Linternas? O sea, ¿quieres decir que va a estar así todo el rato oscuro hasta que tenga una linterna? ¡Ay, me va! En caso de confrontación directa con la araña... ¡Hace el mayor ruido posible hasta que llegue la ayuda! ¿Cómo? ¡Cómo! Vale, chicos... Tengo que atravesar todo esto... ¿Yo solo? ¿Sin linterna? Y dicen que hay una araña y que haga ruido... ¡Ay, no quiero! ¡No quiero! ¡Soy un cagao! ¿Qué pasa? ¡Me cagado! ¡Uy, qué daño me he hecho! ¿Corro sin parar? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Me da igual todo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No corre más esto! ¡¿Qué?! ¡No corre más esto! ¡Vamos! ¡No voy a mirar para atrás! ¡No miro para atrás! ¡Oh! ¡Menos! Pensaba que nos perseguía la araña tan oscuro todo... ¡Uf! Esto es una cinta... ¡Tenemos una cinta! ¡Let's go! ¡Mira qué monos están! ¡Ay, qué cosete la bambulina! ¡Ay, qué cosete la bambulina! Vale, chicos, ahí hay una puerta... ¿Qué abran esa puerta? No se puede abrir, pero aquí hay unos botones para el drone... ¡Drone, ven aquí! ¿Dónde está el drone? ¡Si te he dicho que vinieras aquí! ¡Qué susto! ¡Drone! ¡Activa ese botón! ¡Let's go! ¡Activa este! ¡Qué guapo es mi drone rojo! ¡Pero dale al botón! ¡Let's go! Y el siguiente... ¡Con cristal! ¡A vos! ¡Vamos, drone! ¿Drone? ¡Venga, drone! ¡El último botón! ¡Let's go! ¿Abres la puerta esta? ¡Ah! No se ha abierto esta puerta. ¿Qué puerta se ha abierto? ¿Habrá una puerta ahí abajo? No me acuerdo. Creo que sí. Es la araña que está pintada en la pared. ¡Me he cagado! ¡Sí, sí! ¡Bú! ¡Me he asustado! ¡Sí! ¡Me he asustado! ¡Pero no se ve una pintada en la pared! ¿Aquí hay una tarjeta? ¡Ahora tengo que volver! ¡Yo no quiero pasar por ahí sin linterna! ¿Por qué juego? ¿Por qué tengo que jugar a estos juegos? ¡Aaah! 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 ¿Qué c***? ¿Por qué no he visto este cartel antes? ¿Por qué? ¡Corre! 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 ¡Corre, corre! ¡No! ¡Es por aquí! ¡Corre! 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 ¡Ah! Pensaba que no lo contaba ¡No! ¿Qué estás haciendo con esa mano, Chery? ¿Chery? ¿Qué haces con esa mano? ¿Dónde va esa mano, Chery? ¿Chery? ¡Chery!